¡Bienvenidos a Janss al canal! Seguimos con la nueva actualización gratuita antes de mostrar lo que viene siendo todo el contenido completo del DLC y es que han actualizado el modo héroe coliseo, ¿cuáles son las actualizaciones? del nuevo modo gratuito de figuras que implementaron en el DLC5 pues lo vamos a ver hoy aquí en este vídeo, así que necesito que toda la gente, toda la Sagan Squad le dé un buen like, porque si este vídeo llega a los 1500 likes haremos un directo sobre el modo héroe coliseo aquí en el canal, si llegamos a los 1500 likes, así que toda la gente que esté, pues bueno pues dándole apoyo y me gusta a esta serie, recibirá la recompensa que es un directo y pues bueno, pues vamos a enseñaros las nuevas mejoras del nuevo modo del héroe coliseo mi nombre es Mac, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte Durán se lesiona Hazar al Madrid Jovic al Madrid Mendy al Madrid Estas noticias son realmente increíbles ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España de verano o los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes está en la mejor app que he probado OneFootball con un acceso súper fácil la puedes descargar en iOS y en Android puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol lo cual lo convierte en la mejor aplicación y además hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas OneFootball tu aplicación corre descárgala que es gratis y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla recordad OneFootball Bien Saiyans para los que no conozcáis el simulador de combate es el sistema de combate de figuras gratuito para Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? Lo sacaron con el DLC 5 y es más o menos estilo Dokkan Battle estilo más estilo Dragon Ball Legends ¿Vale? Y lo han actualizado con algunas mejoras que al parecer están muy muy bien yo lo estoy probando con vosotros ahora o sea es decir lo estoy probando ahora ni siquiera me he metido me he metido una vez a leer los diálogos y ya está y os voy a enseñar más o menos qué mejoras y qué cambios han habido para empezar figuras tenemos un total de 422 figuras han añadido nuevas figuras estas son las figuras que yo tengo por ejemplo me tocó ayer en el vídeo de ayer Ribrian ¿Vale? la tenemos aquí y todo esto digamos que están interrogantes serían nuevas figuras el Freezer este también que nos han tocado ¿Vale? a mí aún me quedan figuras por rellenar pero lo más importante de esta actualización se encuentra en tienda han añadido un nuevo modo para abrir figuras que se llama máquina cápsula por lotes gasta 30 medallas y 3 cupones de figuras para tener más posibilidad de obtener la figura que desees ¿Cómo funciona esto? pues bueno nosotros nos metemos en el lote y nos van tirando por ejemplo el lote 1 nos tirarían figuras del número 1 al número 50 el lote 2 del 51 al 100 el lote 3 del 101 al 150 el lote 4 del 151 al 200 la máquina del lote 5 del 201 al 250 y la del 251 al 300 por ejemplo vamos a iniciar la cápsula de sesión diaria como hacemos siempre ¿Vale? y lo que conseguimos aquí básicamente vale es una towa que creo que ya tenía vale perfecto por ejemplo nos vamos a ir a figuras tenemos hasta la figura 300 ¿No? vamos a mover hasta la 300 la 300 está aquí pues parece ser que tengo todos los lotes tengo todos los lotes de la 300 creo vaya hombre tengo todos los lotes de la 300 no pasa nada nosotros nos iríamos a lotes nos iríamos por ejemplo a 300 y tiraríamos figuras hasta que nos saliesen pues bueno pues nuestras figuras al parecer no se como van los lotes vale esto supongo que funciona por medias TP vale y tres cupones de figuras para tener más probabilidades los cupones de figuras supongo que se obtendrán en las máquinas UR supongo no lo sé dónde se adquieren los cupones si lo sabéis podéis darle al botón de like y poner el comentario Mark los lotes se consiguen pues yo que sé con personajes es que no sé dónde se consiguen los lotes pero sí que es cierto que en algún lado obviamente salen vale entonces un momentito que me está fallando el monitor a ver que esté todo correcto vale entonces en los lotes vale tenemos vamos a tirar máquinas especiales hasta gastar todas las medallas los lotes o se consiguen digo yo tirando figuras medalla TP o vendiéndolas así que vamos a conseguir un montón de figuras todas estas ya las tengo a mí solo me hacen falta las nuevas esta no la tengo vegeta super sean blue esta no la tengo goku black este sí que lo tengo vale vamos a abrir un poquito más de figuras vale hasta conseguir la máquina UR y vamos a ver si nos toca hostia este tampoco lo tenía freezer dorado android 13 boyac lo tenía zamas lo tenía este lo tenía también interesante interesante vamos a tirar la UR y luego vamos a vender figuras vale a ver si vendiendo figuras encontramos lotes vale tickets para lotes y abrimos los lotes para que veáis como como funciona todas estas figuras las tengo vale genial perfecto vamos a tirar la última y ahora sí que sí nos vamos a ir a lo que viene siendo pues bueno pues este goku vale no es nuevo nos vamos a ir a vender las figuras este vegeta tampoco este tampoco este tampoco vale vamos a tirar la UR a ver si nos dan algún ticket o algo y si no tendremos que vender se conseguirán vendiendo personajes digo yo LOL goku ultra instinto figura 382 ojo cuidado eh ojo cuidado que nos ha tocado una nueva figura y me empieza a gustar esto vale no nos han dado nada por lotes así que nos vamos a ir a las figuras vale porque claro venderla yo creo que los lotes nos los darán cuando vendamos las figuras digo yo eh digo yo no sé cómo nos dan los lotes si lo sabéis podéis darle un buen like bueno podéis ponerme en los comentarios cómo se consiguen las figuras de los lotes porque no tengo ni idea lo que voy a hacer es vender todo esto vale perfecto experiencia tenemos suficiente vale no sé dónde nos darán los lotes al parecer no se sabe pero básicamente esto es lo que vais a encontrar vale en comprar DLCs lotes creo que no tenemos voy a mirarlo no tenemos medallas TP y demás pero lotes no tenemos no sé dónde se tienda de mejoras habilidad de personaje objetos chips de mejora las medallitas de arriba no sé dónde se consiguen a lo mejor nos las darán en historia puede ser no no sé dónde las podemos conseguir pero bueno que está ahí está ahí tiraríamos por lotes digásemos 30 millones TP y 3 cupones de figuras para tener más probabilidades y básicamente lo que haríamos sería eso sería adquirir más potencia conseguir nuevas figuras dentro del número por ejemplo estoy buscando la 175 pues ya sabéis que tenéis que tirar aquí vale o la de 5 o la de 1 vale necesitaréis tickets que no sólo se consiguen espero que me lo digáis en los comentarios y voy a dejar el vídeo aquí vale chicos espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado podéis darle un buen like suscribiros al canal si no lo estáis y por supuesto dar el apoyo que siempre me dais en los vídeos muchas gracias por estar aquí por acompañarme en esta gran aventura y nosotros nos veremos con más vídeos del DLC con Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal muchas gracias y hasta la próxima Saiyans chau chau